Señores, en Venezuela el temor se conjuga con las ganas de libertad. El pueblo ha volcado su ira en las calles para exigir el cese de lo que llaman una dictadura maldita que por más de 10 años solo le ha llevado desasosiego. En el país suramericano alborotado tras las elecciones en las que resultó ganador Nicolás Maduro se encuentra mi compañera Elianta Quintero, única enviada por un medio de comunicación dominicano. Conectamos contigo, Elianta, buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente a esta hora de la tarde? Muy buenas tardes. Horas llenas de mucho movimiento aquí en la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos en la avenida Placipa de Miranda, donde se está registrando uno de los puntos de concentración de la oposición. Ayer María Corina Machado invitaba a las personas a que se concentraran en horas del mediodía para exigir de forma firme que el Consejo Nacional Electoral haga públicas las actas para poder verificar la votación que ella asegura que da como ganador a Edmundo González. Decir que la ciudad amaneció parcialmente con el comercio abierto un poco más que el día de ayer, las calles bastante suenas, sin embargo, los puntos de concentración se ven como ustedes están viendo en este momento. Temprano, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, anunció un golpe de Estado en desarrollo. Escuchemos. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado, por supuesto, por los factores imperiales. El fiscal general de la República también dio cifras de las personas que están detenidas. Que ya estamos recalificando a varios de estos detenidos los delitos como intigación pública, obstrucción de vías públicas, intigación al odio, que se castiga severamente en este país, resistencia a la autoridad y en los casos más graves, terrorismo. Se espera que en horas de la tarde el Foro Penal, que es una organización que se dedica a trabajar con los derechos humanos y contabilizar las detenciones del balance que tienen hasta este momento, una organización que aglutina a los médicos que están en los hospitales, asegura que van por lo menos cuatro fallecidos, esto oficialmente se habla de seis, pero habrá que esperar las cifras que dé el mismo gobierno y las organizaciones que tradicionalmente han dado este tipo de información. Decir que por temprano el dirigente político Antonio Ledesma aseguró que hay intenciones de detener a la dirigente María Corina Machado. Por lo pronto este es el ambiente que se está viviendo aquí en la zona de los reciclos de Miras. Nos tocaremos haciendo recorrido, como el día de ayer, se esperan más manifestaciones en horas de la tarde. Recordar que el oficialismo dijo que iba a manifestar, Jorge Rodríguez llamó a las personas a las que se dieron la calle a manifestar, así que tendremos una jornada larga. Volvemos con ustedes.